No te olvides de ir a mi Instagram que va a haber un sorteo espectacular ¡Hola! ¿Cómo estás? Antes de seguir te doy dos segundos para que te suscribas Bueno, hoy me pueden ver acá en las calles, espero que se me escuche bien Bueno, ¿qué hago en las calles? Ustedes deben estar jazmín, ¿qué haces ahí parada? Bueno, yo estoy acá porque voy a ir a una librería Pero no me vine a cualquier librería, me vine a la librería A la librería más grande de todo el país, sí, 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 miren Me calzo el barbijo y entremos a ver qué hay Esto es como un súper de lo grande que es, así que me voy a agarrar un chaguito y vamos a ver todo Acá, y bien empezamos ya, hay unas lapiceras Yo me había olvidado de la existencia de las lapiceras O sea, yo desde que arrancó a las clases virtuales no toqué una lapicera, no agarré un papel, nada Así que me voy a llevar estas de colores que me gustan ¡Uy! Miren estos colores Y también unas negras porque yo escribo en negro Miren, miren que les muestro esto, miren Acá hay una máquina como para hacer etiquetas, es la brother, es rosa además O sea, vos escribís, imprimís y está buenardo Yo ya tengo una así que no me la voy a llevar Momento de elegir lo más importante, la mochila Miren todas las que hay, o sea, ¿cómo quieren que yo elija una? Miren todas las que son, son todas muy buenas A ver, voy a ver bien, por favor, porque hay un montón Miren, hay un montón, creo que me voy a ir por esta Shamsport No sé ustedes qué dicen Esta es la que va, miren, va como piña Yo entro con esto Too much Miren chicos, les digo en serio que acá vengan con tiempo Porque para elegir una carátula, creo que se les va a complicar un poco porque miren todas las que hay Esta de Mickey, muy buena, esta también Miren estas de colores Esta está muy copada Y esta es para carpetas más grandes Uh, miren esta, qué copada También hay todas las marcas de hojas para las carpetas Yo tengo un drama y siempre tengo que usar Éxito No puedo escribir en otra hoja Y mi hermana usa Rivadavia porque le gusta que esté esto rojito Pero a mí no me gusta eso rojito Así que le voy a llevar una Rivadavia a mi hermana Y una Éxito para mí Y miren, ahora hay unas nuevas de Éxito que son ecológicas Miren el color del papel O sea, a mí me gustan las Éxito porque son muy blancas Y estas son de color así, natural Y también tengo otro drama con las carpetas Porque miren cuántas son O sea, acá no me decía más cuál me llevo Miren esta, qué linda Esta me gusta, eh Están todas muy buenas Ustedes ya me conocen, a mí me gustan todos los kawaii Así que me voy a llevar estas dos También carpetas de este tipo Muy kawaii, miren lo que es esto Esto es como muy lindo todo Miren, cuéntame con unas chicas aquí Que no vamos a sacar más de esto ¿Cómo? Ahí está Bueno, ahí está Gracias, chau Bueno, gracias a ustedes Acá también me llevo una regla flexible Que miren O sea, vos adolás todo Esto es genial porque yo Si no tengo una cartuchera tan grande Yo le hago así Y la guardo Y también puede servir para pegarle un papelito al convenio de adelante Entonces la pones acá Ahí va la bala, tajala Y ya se lo tirás Chicos, creo que es esto Esto es nuevo Es compás O sea, yo no me acuerdo de esto Miren, es un compás ¿Qué es esto? Yo en el otro es un montón O sea, no No sé nada del compás Bueno, así que me voy a llevar Una rosa ¿Por qué no? Compás Check Bueno, acá abrimos este kit Que es nuevo de Faber Caster Miren lo que es Todos los colores Esto es impresionante Chicos, yo necesito esto en mi vida Miren Todos los colores Perfectitos Ordenados Quiero que me digan ¿Qué prefieren ustedes? Clases virtuales o pales Que yo la verdad Veo todo esto Y yo quiero volver ya al colegio Y también acá Hay como otra sección De todo Todo esto es nuevo Miren, hay resaltadores Y acá hay Figurones permanentes Yo me voy a llevar estos colores Porque miren lo que son O estos Ay, no sé Miren Acá también hay más Figuritas Resaltadores Uy, estos cambian Están muy buenos Es que es todo muy Uy, estos creo que son para lettering Amo lettering Estos también Pasteles No, pasteles Son muy buenos todos Miren estos lápices Wow Los colores son muy buenos Y Sharpie Miren lo que es este kit Nuevo Wow Miren los colores Esto es hermoso O sea Yo quiero esto Aparte No son cualquier marcador Es un resaltador Que podés Finito O grueso Podés resaltar Finito O grueso Yo me lo llevo Acá Listo Y miren Se ve que los pasteles Se vienen a fondo Porque miren esto Pelican Miren los colores También muy buenos Uy Estos lápices Es todo muy lindo Y también hay una sección De mapes Para los más chiquitos Miren estos Están muy divertidos Miren Tienen como todo su dibujito Acá también Miren estos de angry verde La elección Se está haciendo Muy difícil Miren Miren Acá también Hay lapiceras De todos los colores De paper made Yo creo que me voy a llevar Uy Miren estas Me voy a llevar Estas Estas Que son las básicas Parte cartuchera Tenemos de todo tipo De cartucheras Hasta de 47 streets Pero yo ya tengo Escuchada Cual me voy a elegir Porque miren Uy Esta también está buena Miren con glitter Hay de todo tipo Transparentes Grandes Chicas De todo tipo Pero yo me voy a agarrar Esta Porque Bueno Me gusta Y además combina Con la mochila Y con las cartucheras Yo ya la había visto Desde lejos Y dije Esa es mía Ok Así que me la agarré La pongo acá Bueno En serio Que todas las cartucheras De Buenos Aires Están en esta librería Miren Esta se ve a través De la funda No sé Pero es transparente Con arcoiris Y tiene glitter Que creo que no se ve Y después está Esta de Como quieres Que Miren todos los brillos Que tiene Esta Grandiosa Me parece Que me voy a agarrar Dista Porque esta Está Nashi Con el trabajo Que me costaba Hacer slime Viene el más Y pone así El slime Yo he hecho Hay uno transparente Miren Que transparente Que está esto O sea Miren Se ve todo Miren esto También hay de frutilla No, no, no Yo no puedo creerlo O sea Yo estaba horas Haciendo el slime Y ahora Elmer Ahora me tenés Que traer el slime Yo ya lo hice Vamos con los lápices De animales Miren Los diseños Están muy buenos Los de la vaca Este me encanta Así que me voy a llevar esto Y acá también Liquid paper Después de 8 años Sin escribir Me tengo que llevar Un montón Porque seguro Me equivoco Más resaltadores Más y más Sí, sí Y miren Estos Minis Están muy buenos Se ve Desde cerca Miren Son minis Y tienen cada uno Un diseño Y además Son pastel Se ve que el pastel Está de moda Así que me voy a agarrar Este Y lo pongo Más y más carpetas Ustedes quieren Que me muera Enamorada De esto O sea Miren Lo perfecto Que está esto Es como muy ordenadito Yo me fijo En esas cosas Viste Pero bueno Si yo tengo Una oficina Y youtuber Voy a tener carpetas Así Todas ordenadas Que son muy prolijas Miren Y yo el año pasado Me llevé Estas transparentes Que están muy buenas Porque son más Discretas Pero bueno Ya elegí las de este año Chicos Miren la cantidad De ganchitos que hay Igual esto no es para el colegio Porque si yo Les llego a dar A la profesora La tarea Con estos ganchos No No vuelven los ganchos Vuelven la tarea Pero sin los ganchos Así que me voy a llevar Este Que están amorosos Están baratos Y además son pastel Profe Devolverme la tarea Con el ganchito También está Este kit Miren estos ganchos Con la carita De Mickey Esto me lo voy a llevar Pero esto va para mi casa Porque mis compañeros Ay si ven esto Desaparece en dos segundos Y si de casualidad Tenemos que volver A las clases virtuales Acá hay de todo digital Por ejemplo Hay mouse Miren Yo me voy a ayudar Este porque Miren este mouse Es muy buena La forma O sea nadie tiene esto También hay auriculares Con micrófono Este no es para jugar Fortnite Chicos No es para jugar Fortnite Es para que el profe Te escuche mejor Y si no estás Con computadora Y estás con el celular O con la tablet Miren Lo que les traigo acá Es un teclado Que lo conectas Con el celular Vos apoyas el celular Acá Y vas tipiando Y te lo conecta el celular No 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 Ya no tenés excusa Con este Te solucioné la vida Ya tenés que conectarte Si o si Disculpame También tenés Impresora Cartucho Todo Todo lo que necesitas Digital Está acá Y también Miren este kit De teclado y mouse Sin cable Es un ofertón Así que no sé Yo te tiro esa Por si lo querés Podés venir a buscarlo Y bueno También hay Webcams Así la maestra No se enoja Vos tenés que prender La cámara Con buena calidad Y bueno Esa fue toda La compra Por el día de hoy Espero que les haya gustado Chicos Por favor No se olviden De seguirme En todas mis redes sociales Y a Teorema Que va a estar apareciendo En pantalla Bueno Eso Cuidate por favor Que yo quiero volver A las clases Yo me compré todo esto Lo quiero usar Así que por favor Usá barbijo Lavate las manos Y todo eso Chau Ah Y no te olvides De ir a mi Instagram Que va a haber un sorteo Espectacular Y no te olviden No te olviden No te olviden Gracias.